Zeus nació el 23 de noviembre de 2015, él es un cruce de American Bully y Bull Terrier, actualmente pesa 28 kilos, de toda la camada él fue el más pequeño, el más tranquilo y el menos musculoso en comparación a sus hermanos, además de eso fue Zeus el que más características del padre sacó, cuando él estaba pequeño aparentaba de ser de muchísima raza, lo confundían con un American Bully, con un Bull Terrier, con un Pitbull, por ahí me decían que era un pila brasilero, un presa canario, pero entonces tocaba explicarle a las personas qué tipo de perro era, cuáles eran sus papás para que entendieran. A él le encanta, le encanta comer pan de bono, va a estar apareciendo una imagen en pantalla, esa es como su premio favorito, con eso lo entreno algunas veces. Sus juguetes favoritos son los que rechinan y además tienen forma de animales, esos son los que más lo excitan, a los que más le presta atención él. A Zeus le gusta dormir muchísimo, duerme casi todo el día, lo bueno es que reserva todas esas energías para cuando necesita estar activo. Algo bueno de Zeus es que ladra sólo cuando tiene hambre o está muy excitado cuando estamos jugando, no es de esos perros que está pendiente de quién pasa, o qué hacen las personas para estar ladrando. Algo que me alegra mucho es que Zeus es un perro muy saludable, está muy bien físicamente y además de eso no es sólo la salud física sino también la salud mental. Es un perro que se le pasea, es un perro que tiene tiempo para jugar, para descansar, es un perro que no es agresivo. Algo muy chistoso es que a Zeus no le gusta mojarse y mucho menos bañarse. Prácticamente toca entrarlo obligado para bañarlo, toca coger salchichón, galletas para poder que se deje bañar. Algo que les va a parecer muy gracioso es que antes de llamarse Zeus, la persona que no lo vendió le había puesto crispético. Algo que es muy curioso es que parece que Zeus supiera que los domingos y los festivos son días de hacer pereza, de estar durmiendo. Prácticamente se queda viendo Netflix. Cuando Zeus estaba cachorro, él era muy pero muy brusco, eso es algo muy normal en estos perros y resulta que a él le gustaba tumbarlos y empezarlos a morder en el piso, obviamente jugando. Entonces cuando había un perro más grande, obviamente se le dificultaba tumbarlo. Entonces él lo que hacía es empezarle a morder las patas hasta que lo tumbaba y ahí sí lo empezaba a morder. Para los que no lo han notado o se ve muy grande en los videos e imágenes, Zeus es un perro de talla media, casi pequeño. Se desarrolló muy rápido y de un momento a otro ya no creció más. Bueno, esto va a parecer muy normal pero para mí es un caso extremo. Zeus no le gusta ni un poquito, pero es que para nada. 0% ir al veterinario. Cuando llegamos, él ya sabe que vamos para allá y se empieza a devolver, a llorar, no quiere subir las escaleras, todo un complique llevarlo al veterinario y mucho más ponerle vacunas y desparasitarlo. Algo muy bueno que tiene Zeus es que no le dan garrapatas ni pulgas y eso que no le ponemos nada de antipulgas ni antigarrapatas. Para las personas que se preguntan, él tiene su cama pero por la noche él duerme con mi mamá, pero él se aprovecha de algo y es que ella tiene ventilador, a él le gusta mucho el ventilador. Y algo súper súper bueno de Zeus es que él es un perro muy inteligente y aprende súper rápido. Todas las órdenes que le he enseñado las aprende rapidísimo, ha sido muy fácil enseñarle esas cosas. Zeus en sus dos años solo se ha enfermado dos veces. Uno se preocupa mucho y con él casi no hemos tenido que pasar por esas situaciones. Y lo más importante de todo es que Zeus es un perro súper amigable y no tiene problemas con las personas. A él lo quiere muchísimo, muchísimo. Entonces la invitación, muchachos, es que eduquen a sus perros para que no sean un problema para la comunidad, para la sociedad, no hayan inconvenientes para que sean unos buenos perros ciudadanos.